Música 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 La duda al saber que se siente Quien es tu amigo que se va a poder Quitarme la espina y dejarlo a chingar A la pasión de tu piel Yo no sé muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu corra Ni tu forma de quererte Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie no estará tan rico Nadie no estará tan rico Nadie no estará tan rico El cantante El audio al caráx Y no estará El audio al caráxer El audio al caráxer El audio al caráxer Creerlo al caráxer El audio al caráxer 無j El audio al caráxer Gracias.